...Rincón cuando ella hizo el tratamiento de desintoxicación. Bueno, están los tuits también, que dan fe y comprueban mucho de esta relación. ¿Los tuits de quién? Entre ambos, la comunicación que había vía Twitter, vía redes sociales, vamos a explicarle también a la gente que por ahí no usa redes sociales, que también el Twitter puede servir para comunicarse. Contame, contame los mensajes. Bueno, ahí los tenemos en pantalla, mandarle saludos a Emitalia. La cuenta de él es ugoel666, que incluso ella en un momento le pregunta... UgoelDiablo, ugoel666, ugoel666, le pide que le traiga regalitos a Andrea a él, de algún viaje, te compré un llavero, no, llavero no, una cartera o zapatos, jajaja, calzo 38. ¿Se dice ahí qué año esto? Esto, a ver, sí, empezaron en el 2013, mediados del 2013. Dan cuenta del inicio, por lo menos de la relación. Me quedé en dedo 15 días, después cenamos, dale, ella es la que... Estos son los históricos, o sea, que tenían una relación. Sí, también es lo que dijo Gustavo. El tema es que acá hay un costado más oscuro todavía de Hugo Díaz, que estoy tratando de chequear. Algunos ya lo vinculan con una causa que tuvo mucho impacto mediático en la época que está marcando Bobby, con respecto a los mensajes estos que se intercambiaron en Twitter. Una causa que tuvo, repito, impacto mediático y también mucho impacto en tribunales. Una causa federal de Comodoro Pi. ¿Se sabe de qué o no lo podemos decir? Todavía yo quiero chequearlo antes de decir bien el delito. Este hombre, Chiche, está desaparecido desde el lunes. Encontraron el auto en un estacionamiento en la Valle 900, un Vento, un Volkswagen Vento. ¿Al 900 o la Valle y Florida? Me dijeron. No, el auto está en una cochera en la Valle 900. No, perdóname, en la Valle 900 tenía la empresa La Cueva. Y en San Martín, entre Florida, entre La Valle y Corrientes, tenía la empresa de ambulancias. Él vivía, estaba separado, pero vivía en la misma casa que la ex-mujer. Tenía una novia. Con esa novia estuvieron el fin de semana. Ahora, a mí lo que no me cierra es esto. Uno de los playeros, encima no hay cámara de seguridad en esa playa de estacionamiento, dijo que el auto estaba ahí desde hace ocho días. Pero la chica que sale con él, dijo que salió en el fin de semana, salió con el auto. Siempre hay misterios insondables. Cada vez que, digo, siempre hay versiones sobre ciertas cosas. Lo habíamos interrumpido, Hernán, en el momento que estabas contando, no me acuerdo qué. Nos estábamos hablando sobre Florencio Cocucci y cómo surge el nombre para después finalmente llegar a declarar ante la fiscal Federal Fein. Bueno, el periodista Jorge Asís había revelado inicialmente en una nota que había una supuesta modelo de nombre F. publico yo en perfil.com, tenía la certeza de que era Florencio Cocucci. Las fotos de Florencio y Nisman habían sido reveladas en una cuenta de Twitter que se llamaba Nisman Lujurioso. Una vez que Cocucci se da a conocer el nombre, al día siguiente Fein la llama a declarar. Justamente para ver si era la famosa chica con la que Nisman había cenado el 27 de diciembre. ¿Cuál es la cuestión? Cocucci finalmente confesó que viajó con Nisman a México, a Cancún, pero dijo que lo hizo en compañía de otras modelos. ¿Pero puede no revelar? En realidad, uno sabe que no lo sabe y listo. Nosotros tenemos unas imágenes que viajaron con ella. El periodismo logró conseguir... Imágenes que vinculan a Connie, Connie Antonazzi, con Florencia Cocucci en el viaje. Si podemos ver las imágenes del ascensor en la que ellas están juntas... Bueno, ahí también, ahí está justamente Connie. Ahí le pusieron Yamila, pero eso es un error, no nuestro, sino un error de los que primero sacaron la foto. En esta imagen, vos tenés la chica de Celeste, que es Florencia Cocucci, y del otro lado está Connie Antonazzi. Y si podemos ver, eso es como una especie de Twitter, está fechado el 8 de noviembre, que es el día... El 8 de noviembre es el momento del viaje. Ahora, digamos, ¿qué es lo que revela esto? No termino de entender, digamos, también Fein lo que está investigando es lo que se dice la autopsia psicológica del personaje. Digamos, si tiene vinculación o no con un posible suicidio, si es compatible. A mí me da que le gustaba más la joda que la causa, digo, me da la sensación que no era un tipo obsesionado con la... Aparte de su profesionalismo, me parece que no era un tipo que daba un perfil depresivo ni nada por el estilo. A muchas de estas chicas llega, no por investigarlo de manera íntima y personal, sino tratando de buscar quién de ellas pudo haber sido la que en efecto estuvo en los días o en las horas previas en la Torre de Lepar y que es aquella de la remera que dejan para la... Sí, eso es la Fein, digamos, lo que está brindando. No, yo entiendo que la llamen, lo que no termina de cerrar, digamos, esta historia... Todo indica... hasta hace dos semanas no había una mujer en la vida de misma. Era como una información, era una investigación absolutamente incompleta. Pero básicamente porque la doctora Fein llegó a Lepar creyendo que esto era un suicidio. Le dije que esto es un suicidio, cerró la etapa del suicidio y dijo, bueno, está todo. Cuando vio que esto se le fue en la mano, ahora está investigando la cosa. Si el turco así no pone el texto y Hernán Soto no pone el texto que puso, todavía estamos sin saber quiénes son las chicas. Va a decir que de todas estas que declararon... No se están, se van instalando la cabeza. De las que declararon, de estas ocho, que declararon... Todas dijeron que no conocían Lepar. Así que todavía están buscando quién es la chica que se no con él el 28 de diciembre. Ahora, fíjate lo cercana que estaban a él, más allá de que solo se conocían por ahí en la vida social. Y esto lo declara Florencia Cocucci, el fiscal Nisman manda un mensaje previo a hacer pública su denuncia contra la Presidenta y Jacobo Timerman, el canciller Timerman, Héctor Timerman y algunos otros personajes de la política. A uno de los tantos que le manda ese mensaje anticipando lo que va a hacer, es a Florencia Cocucci que ni entiende de qué le está hablando. No, no, pero él, no, esos son mensajes que se mandan... Y la incluye a Florencia Cocucci. Sí. O sea, vos no querés que son bien, en la puerta de un canal o de un boliche, a Florencia Cocucci hablar de la causa AMIA, que no tiene ni la más válida idea de qué se trata. Yo no sé cómo funciona, pero yo te mando... Chicos, chicos, hay gente que manda los mensajes a todos sus contactos. No, pero el código ético no me parece del todo serio. Yo no digo que sea serio ni no serio, digo, no es que se lo manda especialmente a ella. Vos vas a hacer... Gustavo Carabajal, sobre si está bien o no está bien esta conducta que a mí me parece improcedente por parte del fiscal, y lamento tener que hablarlo en estas circunstancias. Hay un código de ética pública que abarca a todos los funcionarios públicos a los que es ocioso decir que les pagamos el sueldo. Ese código, chiche, tiene en el capítulo 3.9, habla de la prudencia, y en el punto 13 habla de la responsabilidad. No te voy a aburrir leyéndotelo. No, 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 porque además, a ver, si vos tenés una novia o una amiga y le querés contar, vos no lo vas a contar. No, pero ahí ya no hablo de eso, hablo de que estemos asistiendo a un espectáculo que vos me decís, bueno, Ricardo Ford, a un boliche a tres cuadras en Esperanto, recibía a Don Periñón con la velita prendida, bueno, no me molesta, la verdad. Ahora, me decís, un fiscal con una causa tan sensible que acusa como acusa a un gobierno que describa el espectáculo que describe Guillermo Coppola, yo creo que es su vida privada, sí, es su vida privada. Ahora, está bien, y yo modestamente me puedo equivocar, es mi opinión. No, pero está bien, pero no tenés derecho a enojarte. Lo que digo es, a los efectos de la causa, Dios, que se haya enterado ella, creo que hay gente que transmite determinados mensajes a todos sus contactos, ella aparece. Ahora, si vos me decís, está bien o está mal, yo personalmente creo que no está bien. Pero, ¿qué es eso? Yo no entiendo, ¿viste, cómo se maneja? Yo conozco la vida de los fiscales. La verdad.